Aquí se creó otro eje, que era su mamás Tequetama, Euselio, que está aquí con otros, sabe esa historia, ojalá no la cuento. Era otro eje de peleas. Y ese eje de peleas, el que se originaba básicamente en la lucha de los tabroneos contra las haciendas cafeteras, que eran iguales a los campesinos del sur de Turimán por las mismas tablas, es decir, por el problema de la tierra, o de los agregados, o de los medianeros, o de los heredatarios, como ustedes lo saben. Es decir, la gente tenía que pagar en cosecha, en granos de café, digamos así, en la tienda de la tierra. Y ahí se creó un conflicto, tanto en el sur de Turimán, como en esta zona, de Peotá y de Villarrica. Y ese fue el segundo gran eje, repito, el primer gran eje es Chaparra de Palen, el segundo eje, el mismo problema agrario, era Suma Paz, Tequetama. Todos crean en la tienda, en los años que se prepararon, y a los finales de los años 30, se controlaron en los años 40 y estallaron en los años 50. La realidad del llano comienza, como todos sabemos, en el año 48. Se levanta el muchachito Velázquez, se levanta el coronel Silva, se levanta los consejos, los tablanos. Me cuento que aquí vivimos la historia, cuando hablo de la historia, no lo sé, no lo sé, yo lo digo. Me cuento que aquí, hablo de la historia, hay de la biografía, del llano, como nos contaba. La de Calciano, sí. hay ya muchísimas aproximaciones a esa historia el libro de Villanueva está el de Barbosa está el de amigo el libro el libro de la cantidad de piano lo podría de Fran de Barbosa bueno, hay digamos un fondo ya suficiente pero y el puerto de Hidalgo era para mí, digamos, la joya de mi corona eran las piezas que yo tenía agarradas y que me contaban y que me permitió encontrar ese otro libro, que lo voy a enseñar Villanueva perdón el llano los previsiones del llano se entrega no quisiera quizás ese término siempre tan coloróis tan amar toda noche cuando veo una entrega de Amar 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 pero cómo les ocurrió o cómo se dejaron tramar con el año para qué contar ocasiones dejaron las cosas probas de Villanueva entra en el 3 de junio del 53 pero en el 54 el 7 de agosto de Sinada subió el acuerdo que hayan hecho los libres y los observadores para atacar a la roja del pueblo para atacar a la roja del pueblo entre otras cosas justamente una decisión de generales y consejores porque ya no estaba en manos de los billetes la última la famosa esa de los caldos ya políticamente que nos diferencia el centro del país porque es que el problema del centralismo y el federalismo en Colombia siempre ha sido también una gasolina de las guerras civiles y que todavía a mí me parece que anda rompando otra vez por ahí de nuevo no tanto la guerra civil sino esa tensión de los federales y los centralistas y federalistas pero para continuar mi exposición los que llegan de Villarrica de esos lados de la guerrilla no es la guerrilla digamos como la conocemos hoy ni siquiera una guerrilla como la guerrilla ya no era más respeto la gente arruada con su familia no sé qué que defendían pero organizada está ahí en la organización desde la guerra que está en la iglesia y se confiaron en la autoridad que partía tierras definía limperos definían planes de desarrollo reinados de belleza juntos la guerra civil que hacía rochas era la autoridad de los malajos y ahí en ese sentido en ese sentido es donde finalmente la guerrilla de las FARC tiene más fuerza con la del pauca ustedes miran ese eje aquí hay una especie de está el eje de Chaparral norte del cauca que viene el centro está el otro que es esta zona de Sumapaz y de Arrica de Genal está el eje del miedo esas tres esos tres grandes ejes o bloques son los que sostienen la guerra de las FARC la mamá la teta enfrentado a otro de la luta ustedes lo ven en el mapa que es una de Valle de un bar por lo de la bar por eso digo que es que las cosas del centralismo y del terreno no nuestra muestra porque hay algo ahí que ninguno es un entorno entre los regiones que en dos digamos poco culturales una más más comercial con una más artícula por la de todas maneras ese desarrollo de la colonización armada es determinante todo la reciente historia porque esa colonización armada imperial sale y salen las posibilidades del primer intento de paz con espectacular la matanza en la ufé y luego entonces es un historial son hilos que se mantienen alrededor casi de personas del cuerpo miral de miral que se logran la gente que hizo esta guerra sobre biografías individuales sobre biografías particulares que van creando un horizonte un contexto social que permite entender muchísimas de las cosas que se pasa dentro de las personas y la pregunta bueno naturalmente esa fortaleza política de la que tiene en el que se de alguna manera explica la fuerza electoral de la ufé este planteamiento también para nosotros eso facilitó la matanza de la ufé y la que que tiene origen muy claro todo final en los textos de cierre ocho y el moncho romano tanto teórico como práctico moncho era eso el castigo era eso y cierre ocho ahora mi gran pregunta es sobre el avance de la cultura industria avance de la economía petrolera y la minería sobre el llano que tienen todos los puestos ahí en la llanura es decir en el renoco en toda la cuenta que va a suceder a mi es anoche cuando veíamos hay villanura hay de villanura porque es que los destrozos que ya están viviendo el puerto rojo el puerto beca de absurdo por el lado de lo lo que también ya en el bajo de el bajo la plera todo el bajo la plera todo ese gran de estado en vida ya está trabajado el eje de ese nuevo desarrollo es el metro a un lado o al otro me decía yo que siempre pensamos nos oponíamos a que las vacas acabaran con los árboles lo que está sucediendo en puerto López lo que está en lo contrario los árboles estaban con las vacas yo creo que en esas zonas no hay un alto llanería que tanto hemos querido y tanto hemos amado eso está a punto de regresar a nosotros hablábamos también de la minería del puertán de la minería del oro pero ahora no son la minería eso tiene es una amenaza puritán sobre la cultura cristianera sobre su economía y es la inflación es igual simplemente de ahora así yo veo que el dinero es que se dominó con la fuerza de la locomotora que tiene esta es el dinero y que la crisis que está en el país la minería es la única arma económica tiene que echar mano la minería o mantien sus el café o los verdes las demás posibilidades el arroz el tlc todo este conjunto de cosas va a concluir que van a razar no consecuencias sobre la cultura y sobre la economía nacional sino sobre la economía nacional porque de alguna manera la economía es un gran humedad es un gran humedad muy vinculado por los caños y por las hermanas pero de todas maneras el 30% del agua nacional transcorre hacia esa y esto está en perito inminente con los nuevos planes de la minería de la economía industrial con los biocompustiles y con toda esta carrera que nos está luchando ¿qué va a pasar en no quiz porque esto va a ser la segunda ola que los copucheros los negueros los vellos de alto nos van a volar hacia donde van a volar a las ciudades o hacia el medio porque puede darse también un fenomeno de que esa gente expulsada se refugie en el medio en las faltas de la vida en las faltas de el servicio o también que haya un avance cada de esas nuevas condiciones de esas nuevas situaciones que da las facilidades que complica en la resta militar la guerrilla también que digamos actúe en esa dirección y se aumenten el nuevo conflicto que estamos viendo que está llegando yo desde la copia histórico que les he hecho basado en esas digamos indicaciones no recuerdo personas que me ha dado la gente y que he ido reconstruyendo de una manera a veces siendo un poco mecánica a veces siendo un poco arbitraria de mi parte pero que simplemente me permite cómo afrontar hipótesis sobre lo que ha sucedido y lo que puede llegar a suceder en el llano nuevo yo lo tengo tanto por un lado como por otro tengo que ese llano que amable que hemos conocido que hemos caminado lo que termine exterminando lo que está sucediendo en Puerto Rico y que puede es decir que ese esa carretera a Puerto Carreño que tanto hemos querido tanto que sea justamente la carretera de nuestra desatación les agradezco muchas gracias aplausos